Bienvenidos hermanos de Scorpio a Amore, ve la tarot, esta tirada es una tirada para septiembre del 5 a el 12 de septiembre y se va a ir a correr hermanos, se va a ir a correr con tu primer mensaje y es la mujer deteniendo la moneda, huevo Scorpio, definitivamente que estás sintiéndote que estás cosechando todo eso, le estás echando muchas ganas a la chamba hermanos de Scorpio, y estás recibiendo todas esas bendiciones porque estás en abundancia económicamente hermanos de Scorpio, que bonito es lo bonito y ten en cuenta Scorpio que diariamente tenemos que hacer una decisión y es si le vamos a sonreír a la vida o si le vamos a hacer una cara de fuchi, te recomiendo que le sonrías a la vida, que ahuevo los enamorados, un amor que te mueve el petate espiritualmente y físicamente y aquí continuamos con el 10 de bastos, estás transformando todos esos pensamientos negativos hermanos de Scorpio a positivos y eso transforma tu vida a la rueda de la fortuna, oh my goodness el padre Scorpio, mucha abundancia definitivamente, mucha abundancia a tu alrededor, que bonito es lo bonito, me quito un mensaje de las fairies, eres la luz, la luz, que bonito, eres la reina de la luz, viene a demostrarte que eres una persona que tiene mucho amor y que tienes mucha luz para transmitir al mundo hermanos de Scorpio, definitivamente que eres una persona que tiene muchas palabras positivas para ayudar a los demás a ver claramente que esta vida no es nomás de tristeza y de tortura, que uno la hace como uno la quiere hacer hermanos de Scorpio. Muy bien, aquí continuamos con tu último mensajito, aquí tu último mensajito es no hay que apuntar los dedos hermanos, así es de que no hay que apuntar el dedo a ver quién es el culpable, hay que tomar responsabilidad y las riendas de nuestra vida, hay que aceptar todas esas maravillas que nuestro Padre Santo nos está mandando y hay que transformar todos esos pensamientos negativos a positivos hermanos, ¿por qué? porque estás cosechando todas esas maravillas, todas esas abundancias en lo que es económico y en lo que es en el corazón hermanos. Este es tu mensaje Scorpio, muchas bendiciones.